Phrasal verbs Blow up, explotar, inflar Break up, terminar una relación, comenzar a reír Call back, regresar la llamada Call somebody up, llamar por teléfono Calm down, relajarse después de enojarse Figure something out, comprender, encontrar la respuesta Get up, levantarse Give up, rendirse Hang up, colgar, terminar una llamada Run out, quedarse sin agotarse Think back, recordar Wake up, despertarse Warm up, calentar, previo al deporte Wear off, quitarse Work out, ejercitarse, ser exitoso